hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con bloque a bloque un juego a partir de ocho años con partidas de media hora de duración y de dos a cuatro jugadores si queréis conocerlo pues quedaros bloque a bloque es un proyecto de ctrl al creative misma editorial de crazy taco que sacó ese juego a través de la plataforma de ver cam y ahora salen directamente al mercado es un juego en el que vamos a diseñar y construir y vender los edificios de mayor calidad vamos a competir contra los demás jugadores construyendo edificios fase a fase con un divertido y sencillito sistema de torres en el que tendremos que hacer los edificios desde la base hasta la azotea haciendo que sean pues lo más lujosos y que coincidan la mayor cantidad de cosas para que nos otorguen la mayor cantidad de puntos vamos a cambiar de cámara os cuento cómo se juega así que cambio de cámara bueno pues aquí tenemos bloque a bloque aquí tengo desplegados los componentes para lo que los podáis ver vamos a tener 67 cartas de juego cuatro cartas de inicio y cuatro cartas de ayuda en las cartas de ayuda por un lado vienen los puntos de victoria y por otro lado vienen explicadas las acciones que podemos hacer trae un rotulador y una pizarra para contabilizar la puntuación final de momento durante la partida no la vamos a necesitar de las cartas de construcción tienen siempre dos lados importante podemos usar uno de los dos lados para construir tienen un número que corresponde a la planta del edificio en este caso tiene por ejemplo el 0 y el 1 y está pues la planta 3 y la planta 5 estamos construyendo bloques de edificios con lo cual las plantas tienen que ser correlativas después del cero va la una después el 2 después el 3 después el 4 esto tiene que ir 0 1 yo no puedo hacer 0 1 3 las plantas tienen que ir correlativas luego también tenemos que valorar que las plantas tienen color esta es una planta cero marrón y esta es una de color azul el color no tiene por qué ir correlativo pero si lo hacemos así nos va a dar puntos como mínimo el edificio tiene que tener la planta cero que es la planta de abajo la 1 la 2 la 3 y la azotea hay posibilidad de hacer una planta 4 una planta 5 y una planta 6 y la azotea que esos serán edificios de lujo que nos podrán dar más puntos entre las cartas de juego además de las cartas de construcción nos vamos a encontrar cartas de piscina que se construyen por debajo de la planta cero cuando está construida la azotea y también nos vamos a encontrar cartas de venta que iremos guardando en nuestra reserva y con ellas podremos conseguir más puntos al final de la partida estas que no tienen números son las cartas de azotea y luego también tenemos algunas cartas que lo que nos van a dar son solamente monedas por ejemplo esta pues nos da cuatro monedas las cartas también tienen monedas yo puedo utilizar esta carta por cuatro monedas para poder pagar lo que no se devuelve es cambio si yo pago una con una carta de cuatro monedas una acción que me cuesta dos voy a perder el cambio entonces siempre hay que intentar optimizar las cartas de inicio se van a barajar repartimos una carta de inicio a cada jugador y el resto pues las dejamos fuera de la partida y luego pues también repartimos una carta de ayuda a cada jugador una vez que tiene cada jugador su carta de inicio y su carta de ayuda vamos a repartir tres cartas a cada jugador esa será la mano con lo cual entre la de inicio y las tres cartas que hemos cogido tendrá cuatro cartas en la mano que es el máximo de cartas que puede tener en su mano acciones en nuestro turno vamos a poder hacer dos acciones dos acciones por turno que pueden ser diferentes o se pueden repetir entre las seis acciones que hay disponibles voy a poder hacer dos acciones por turno unas tienen coste otras no tienen coste y se pueden repetir o podemos hacer acciones diferentes voy a poder si tengo cuatro cartas en la mano no puedo robar pero si tengo menos de cuatro cartas en la mano si yo tengo tres cartas puedo robar una carta sin coste si yo tengo dos cartas en la mano como tengo dos acciones una puede ser robar una carta y la dos puede ser robar otra carta robar cartas no tiene ningún tipo de coste entonces si tengo cuatro cartas no puedo robar cartas pero si tengo menos de cuatro cartas sí que voy a poder robar cartas sin ningún tipo de coste hasta tener un máximo de cuatro teniendo en cuenta que robar una carta es una acción y lo máximo que puedo hacer por turno son dos acciones puedo reservar una carta de mi mano puede ser porque me interese una carta determinada o porque tenga una carta de esas que os enseñe estas cartas de venta que se utilizan al final de la partida para incrementar el valor de nuestros edificios entonces si yo tengo una de estas cartas en la mano por un valor de tres monedas puedo reservarla la pongo simplemente aquí en mi zona como reservada y tengo que pagar el coste de reservar una carta que en este caso son tres monedas entonces puedo pagar con esta que me da cuatro monedas que era lo que os decía lo que no me devuelve es cambio yo pago una carta de cuatro monedas esto tiene tres me sirve pero no me devuelve que más acciones puedo hacer puedo vender cast cartas como máximo puedo tener dos cartas a la venta entonces yo simplemente acción pues vender una carta pongo una carta ahí y quiere decir que esta carta está a la venta ya no forma parte de mi mano sino simplemente está a la venta ese jugador si le interesa me la podrá comprar por un coste de dos monedas bueno pues me puede pagar ese coste en cartas y yo lo que voy a hacer es incorporar las cartas con las que me paga a mi mano y el jugador se quedaría esa carta puedo comprar una carta comprar una carta es hacer una acción también que tengo que pagar el coste de la carta que estoy comprando y puedo añadir una carta de fase a mi edificio entonces por ejemplo yo puedo añadir esta carta pero añadir una carta de fase tiene un coste de dos monedas esta carta tiene dos monedas la descarto y esta carta me queda añadida empiezo la construcción hasta que no tenga construido en un edificio como mínimo hasta la planta 3 no puedo empezar una nueva construcción cuando llegamos a un edificio que tiene la planta 3 aquí ya nos indica que puedo empezar una nueva construcción pero si como mínimo no tengo hasta esa planta 3 no puedo empezar un nuevo edificio otra acción que puedo hacer es intercambiar una carta esta acción no tiene tampoco ningún tipo de coste yo puedo coger esta carta de mi mano y intercambiarla con una carta de la reserva puedo haber reservado una carta que me interesara pues una planta 3 de color azul porque me interesara y cuando me entre una carta de venta pues haberla reservado ahí para poder jugar así vamos a ir jugando por turnos en cada turno recordaros que vamos a poder hacer dos acciones entre las seis que hay disponibles robar carta que no tiene coste reservar carta que tiene un coste de tres monedas vender casta no tiene con no tiene coste las ponemos en nuestra zona quiere decir que están a la venta y como máximo puedo tener dos cartas comprar una carta es una acción si yo quiero comprar una carta y el coste es el valor de la carta la diferencia es que en lugar de descartar pago con cartas al otro jugador si el otro jugador tiene más de cuatro cartas tiene que descartarse hasta que tenga cuatro cartas añadir una carta a mi fase de construcción que tiene un coste de dos monedas y intercambiar una carta una carta que yo tenga en la mano la puedo intercambiar por una carta de la reserva así vamos a ir jugando hasta que se acabe el mazo de cartas en el momento que se robe la última carta jugamos una última ronda en la que todos juguemos el mismo número de turnos y vamos a esa fase de ventas nos vamos a encontrar algo tal que así cuando se acabe el mazo nos encontraremos algo similar a esto lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sólo se puntúan los edificios que tengan carta de azotea si el edificio no tiene carta de azotea no se va a poder puntuar el edificio quedaría sin puntuar ahora una vez que hemos terminado se pasa a la ronda de ventas cada jugador va a resolver sus ventas de los edificios que estén totalmente finalizados no tiene por qué tener planta 4 5 y 6 pero sí que tiene que tener la planta 0 y la azotea para considerarse finalizado de la reserva solamente de las cartas que tengamos en la reserva ojo que si se han quedado en nuestra mano no valen vamos a colocar cartas de venta en nuestros edificios esto hará que nos den más puntos vamos a poder usar una carta de cada color en un solo edificio lo que sí puedo hacer es si un edificio tuviera varios colores y yo he conseguido reservar tres cartas y tengo construidos dos edificios porque es lo que me ha dado tiempo hacer no da mucho más el máximo de cartas que podemos tener reservadas son tres puedo jugar una carta de cada color en un edificio pero bueno si en este caso esto está así imaginar yo juego la carta de venta azul en este edificio y la carta marrón en este edificio y ahora pasaríamos a hacer las puntuaciones vamos a puntuar todas estas cosas que viene aquí para esto la planilla la continuidad la calidad el lujo la continuidad en las mejoras las finalizaciones y la continuidad total la continuidad nos va a dar un punto por cada planta construida sobre una planta de su mismo color por ejemplo aquí un punto por cada planta construida sobre una planta de su mismo color este nos da un punto pero esta no nos da está en cambio si nos da aquí tendríamos dos puntos este edificio que lo hemos conseguido hacer todo en color azul pues nos da un punto por cada planta construida sobre una planta de su mismo color pues uno dos tres cuatro cinco y seis puntos porque todas las plantas están construidas en este en cambio el acero es marrón la uno es marrón la dos es azul la tres es azul y la azotea es marrón entonces esta y esta nos dan puntos las demás no nos dan puntos simplemente sumamos uno dos tres cuatro cinco y seis siete y ocho bueno pues por continuidad aquí tendría ocho puntos luego dos puntos por cada piscina entonces yo aquí tengo una piscina bueno pues de momento tengo dos puntos o por cada quinta planta construida sobre una planta de su mismo color aquí no hay quinta planta con lo cual nada aquí sí entonces dos y dos serían cuatro eso es la calidad luego tenemos el lujo tres puntos por cada planta 6 que esté construida sobre una planta de su mismo color aquí tenemos una planta 6 como está construida sobre una planta de su mismo color nos da tres puntos ese es el lujo aquí no hemos hecho planta 3 con lo cual no nos va a dar no nos va a dar puntos continuidad en las mejoras un punto por cada planta 4 5 y 6 que sea del mismo color que sea del mismo color que la carta de venta entonces uno dos y tres aquí la carta de venta es marrón no hay plantas 5 y 6 pero si esto estuviera así estas plantas no nos dan ningún punto porque no es del mismo color como en este caso sí que coincide pues nos dan tres puntos dos puntos por cada carta de azotea bueno pues dos y dos son cuatro porque tengo pues dos cartas de azoteas y finalmente cuatro puntos por cada azotea en edificios con todas las plantas del mismo color entonces este edificio tiene todas las plantas del mismo color eso me llevaría a tener cuatro puntos en el caso de este pues no entonces bueno pues cuatro puntos por cada azotea en edificio que tiene todas las plantas del mismo color que la carta de venta tengo que sumar todos los puntos en este caso no porque la carta de venta es de color marrón y aquí tengo pues edificios en color o plantas en color marrón y plantas en color azul tengo que sumar todos los puntos y el jugador que consiga mayor puntuación sería el ganador de este bloque a bloque ahora sí cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales bueno como veis un juego sencillo rápido partidas de una media hora de duración en el que bueno vamos a jugar a construir esas torres de la manera más eficiente posible es un juego de reglas bastante facilitas y que se puede jugar a nivel familiar ojo que cuando empezamos a jugar parece como que vamos a poder construir mucho pero si queremos hacer edificios muy lujosos no es tan sencillo y no es fácil poder hacer muchos edificios igual puedes hacer uno dos si consigues acabar tres si no haces muchas plantas suficiente y también va a depender un poco del número de jugadores que juguéis la partida muy buenas sensaciones nada más espero que os haya sido de ayuda ya sabéis como siempre que podéis suscribiros dar al like comentar y todas esas cositas que os decimos siempre un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao y y y Gracias por ver el video.